¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, ahora sí, presento este combate a 6 asaltos, peso super ligero, pelean en la esquina azul, perteneciente a la ciudad de Río Cuarto en la provincia de Córdoba. Registró en el pesaje oficial 62 kilos exactos, 6-2. Aquí está el salvaje del barrio Santa Rosa, Axel Fernando Alaní. Y su oponente en la esquina roja, originario del barrio Santa Marta, en Tristan Suárez, en el partido de 6 en el Gran Buenos Aires. Registró en la báscula 61 kilos 700, 6-1.700. Aquí está el octavo en el ranking nacional super ligero, el representante boxístico camionero, en invicto, Alan Ezequiel Dutra. ¡Primer round! El control de Rubén Figueroa. ¿Bucal? ¿Bucal, caballero, el bucal? En el rincón azul de Axel Alanís. Su hermano Marcos, el tucán, también es boxeador profesional. Del otro lado, el representante de camioneros, Alan Dutra, y estas instrucciones. Caballero, buenas noches, tenga cuidado con la cabeza, los golpes bajos y evitamos los golpes de la nuca. Se saludan, por favor. A sus rincones. Como lo decía Jorge Brizuela, Alan Ezequiel Dutra está número 8 en el ranking argentino super ligero, donde el flamante campeón es Claudio El Chaito. Segundo hacia afuera. Primera. Comenzó. ¡Buc! Bueno. Ahora sí, arrancó el combate. Un buen cross. Dutra de blanco y verde. Buena peca. Buenas condiciones. Derecha, izquierda. Buena precisión al comienzo. Cross, zurdo. Y la está pasando mal el cordobés desde el arranque. Bueno, Dutra que tiene un 50% de knockouts, pero su rival ha perdido cuatro veces, como decía Marcelo González, nunca antes del límite. Seco, firme los golpes de Dutra, su papá Rubén Darío, ex boxeador, en la esquina. Muy bueno. Muy bien allí con la izquierda abriendo y luego sorprendiendo con la derecha abajo. Da la sensación de que Dutra acelera, lo castiga y su rival lo siente. Parejo. Pero lo marcaba Germán, no ha perdido por knockout. Alaniz. Parejo. Es aguantador, duro, valiente. Por ahora, le queda lejos la pelea. Se está remitiendo solo a la defensa, el río cuartense. Cross de derecha. Y Dutra con paso firme. Ahí resistiendo ese empiste de Alaniz, que llegó con una derecha. Genial. Que pudo penetrar la guardia alta de Dutra, aunque no conmoverlo ni mucho menos. Domina el combate. Otra vez en el centro del ring, Dutra. Alaniz le cuesta mucho, queda fuera de distancia. Y a merced de la izquierda para abrir camino. Y la combinación con derecha de Dutra. Derecha al cuerpo de Dutra. Que más jovencito fue futbolista. Buena izquierda tremenda, el mentón. Al alón Alaniz está totalmente sentido. Buena guardia. Le corrieron la alfombra a Alaniz. Camine. Y dice, estoy bien, pero estaba haciendo el ocho con los pies. Derecha arriba de Dutra. Excelente, Aper. Está filoso el porteño afincado en Tristán Suárez. Gancho de izquierda. Y una incidencia dramática en la pelea. Gancho de derecha. De entrada nomás. Justo cuando Alaniz había metido un buen gancho derecho abajo, pero atención. Derecha arriba de Dutra. Escapa como puede Alaniz. La domina. Absorbió bien esa caída que fue brutal. Parecía que no se recuperó. Otra zurda más y al piso y se terminó. Se acabó la pelea. Se acabó la pelea. Faltaban poquitos segundos para que termine el primer round. Y lo que terminó, Riesco, es la pelea. Knockout técnico 1 para Alan Dutra. Así es. Categórica la victoria. Knockout técnico confirmado por el árbitro. Habíamos dicho, nunca perdió por knockout. Hasta que Dutra, que empezaba a combinar abajo también. Para sorprenderlo. Decíamos hasta que Dutra, con su izquierda, hizo estragos. No, parecía haber absorbido la caída. Pero, con otra mano neta, cayó Alaniz. Y está bien parar el combate. Recordemos que después de la primera caída estaba bastante sentido. Pero, si con una sola mano vuelve a la lona, la verdad es que estaba muy filoso Dutra hoy. Con los golpes y efectivo. Sí, cuando se levantó de la primera caída, estaba bailando la danza del knockout. Pero luego lo absorbió bien. Pero al primer zurdazo neto. Aquí vemos la primera. Tremenda, ¿no? Totalmente desguarnecido luego de trabajar el cuerpo. Y fíjense cómo estaba. Tenía que agarrarse de las cuerdas para no caerse. Le dio un crédito Figueroa. Pero luego vino la segunda caída, que no es esta. Ahora sí la vemos. Lo anticipa ahí con la izquierda y no tiene la potencia de la primera. Pero esto es porque ya estaba sentido. Efecto residual. Claro. Más allá de que estaba en combate, pero sentido, ¿no? Es la primera vez que pierde por knockout Axel Alaniz. Con un zurdazo de antología repetido en las dos caídas. Lo que habla de la ductilidad de este invicto que representa a camioneros, a Tristan Suárez, en el partido de Seiza. Bien, amigos de boxeo de primera. Tengo el tiempo de combate. A los dos minutos, 36 segundos de ram número uno. Ganador por knockout técnico del barrio Santa Marta. En Tristan Suárez, en el Gran Buenos Aires. El representante boxístico camionero en invicto, Alan Ezequiel Dutra. 9-0 con 5 para este invicto que viene pisando fuerte.